¿Conoces los tipos de contenido en video que existen? Primero, presentación. ¿Qué hace, logros, filosofía? Segundo, fabricación, funcionamiento o uso del producto. Proceso de materia prima, tecnología. Tercero, testimonial. Un posible consumidor lo recomienda reflejando lo que siente utilizando el producto. Cuarto, spot o comercial. Muestra beneficios y usabilidad del producto. Se logra mayor efectividad con personalidades reconocidas para generar engagement con el consumidor. Quinto, personalidad del producto. Se representa el estilo de vida, los valores. Sexto, explicativo. Muestra modo de uso del producto, para qué sirve, funcionalidades. Séptimo, la fórmula before, after, bridge o ADP. Muestra el problema o necesidad del cliente, para después mostrar un escenario ideal. El producto es el puente para llegar a ese escenario. Siempre asesórate de una empresa que te dé resultados efectivos. Acción TV, creamos experiencias emocionales.